... Ustedes observan la bandera de Colombia teñida de sangre, teñida de sangre por la violencia que vive hoy nuestro país. De igual manera, observan nuestra bandera del departamento de Putumayo que también está teñida de sangre por todas las mujeres y hombres caídos en esta guerra. Hoy, en este momento, lo que buscamos es lavar, lavar esa sangre que ha hecho, que ha derramado nuestro país y nuestro querido Putumayo y que hoy, con la ruta y todas las mujeres... No, mis jóvenes, oiga, pero qué hombrosos que eran. Y los mataron a pura bala. El último lo enterré hace 15 años. 15 años, lo que atrás era Villa Garzón. Él trabajaba allá. Me quedaron las solas mujeres, eran ocho. Cuatro varones y mi entenado, cinco lo mataron. Mujeres del Putumayo no están solas. La ruta pacífica presente, presente, presente. Mujeres del Putumayo no están solas. Ruta pacífica presente, presente, presente. Tenemos 3.000 mujeres del movimiento de mujeres contra la guerra. 3.000 mujeres que nos vamos a llevar el acto de solidaridad con las mujeres y la población del Putumayo. No siquiera nos vienen a ver. Ya quedamos las mujeres nomás. Las mujeres no parimos ni forjamos vidas para la guerra. Las mujeres no parimos ni forjamos vidas para la guerra. Las mujeres no... Se han dado cuenta, el Putumayo se ha dividido en tres partes. Alto, medio y bajo Putumayo. Hago parte del alto Putumayo, que está conformado por cuatro municipios. Sibundoy, Santiago, San Francisco y Colón. Soy del municipio de Colón. Les cuento que el alto Putumayo es una región muy linda. Tiene más que todo se destaca por la ganadería, la agricultura. Todos somos ganaderos y agricultores. Tenemos una zona que es de reservas, que cultivamos orquídeas. Tenemos las aguas termales, que es de nuestro municipio de Colón. Contamos con muchos recursos naturales. Bueno, pues, Puerto Caicedo casi no lo pintan bien aquí en Colombia, ¿no? Y más que todo el Putumayo. Porque, pues, sí, tiene la fama de la coca y todo eso. No, pero detrás de eso se esconde algo bueno, que somos las personas, los seres humanos. Pues, sí, no, somos bien, ¿no? Pero aún no deben conocerlo, conocerlo por dentro como es y ahí van a darse cuenta que no es como lo pintan. Por eso Puerto Caicedo es una tierra de paz. Corren las mujeres por el Putumayo, corren y se paran frente a la nación. ¡Aló! ¡Aló! ¡No más fumigación! Ahora, nosotros las mujeres no tenemos en qué trabajar en primer lugar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Esa es mi inquietud a mí. O sea, de todas las mujeres, o sea, de todos los que vivimos aquí, a nivel del Putumayo, todas las mujeres de cabildos, indígenas, que somos nosotros. Nosotros ya ves cuando nos dijeron que sí, que arranquen la coca, que este es el otro, que nos iban a apoyar. Sí, nosotros la arrancamos, porque usted sabe que de eso uno no vive tampoco, ¿no? Pero ¿de qué sirve? Que la arranquemos. Si la arrancamos, ¿ahora qué estamos? Aguantando hambre, necesidades. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? Si el gobierno no pone fondos y no queremos funigaciones, ni queremos tampoco conflicto armado tampoco. Nosotros queremos espaz y no funigación. ¡Y resistimos a la lluvia! ¡A 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 la lluvia! Pues queremos el desarrollo para el Putumayo, ¿no? Y sobre todo para que no se sienta ese abandono que tenemos, sobre todo en el Bajo Putumayo. Y ojalá, pues como mi compañera dijo, el presidente se ponga la mano en el corazón y diga que nosotros también somos Colombia. El Movimiento de Mujeres contra la Guerra y el conjunto de iniciativas que convergemos en él proponemos al país otras maneras, otros lenguajes y formas de manifestarnos social y políticamente. ¡Las mujeres pasaremos movilizándonos contra la guerra! Este tejido de símbolos que hablan por nosotras proponen desactivar todos los artefactos de la guerra, los de hierro, los de la palabra y los del olvido. Símbolos que acompañarán nuestro viaje al sur de Colombia. Los símbolos es este collar, hojas de laurel o de hojas de naranja. ¿Qué significa? Significa que con las fumigaciones se están terminando, se están acabando la vegetación. Estamos protestando contra las fumigaciones, ese es el significado. Las hojas significa que debido a esto también genera pobreza, miseria y en todos los hogares están las hojas vacías. El atuendo negro significa que estamos acompañando, estamos de luto por todas las mujeres que han perdido seres queridos en la guerra. Los esposos, los hijos, cualquier pariente, entonces por eso nos vestimos de negro. ¡Sentimiento! El recorrido al Putumayo es largo. Los buses son el medio para mostrar a los y las habitantes de las poblaciones colombianas los mensajes y consignas de la movilización y del movimiento de mujeres contra la guerra. Fumigación igual miseria. Mujeres de toda Colombia, salimos de viaje nuevamente por las carreteras y caminos de este país para adentrarnos en el Putumayo. Viajamos en ruta pacífica y movilización social. Queremos recuperar simbólicamente los territorios arrebatados por la guerra y por los actores armados. Salimos en el viaje de la solidaridad y sororidad con nuestras hermanas del Putumayo y del sur colombiano. Un viaje rumbo al sur que nos permite conocer la realidad de abandono e injusticia y así salir de la oscuridad y adormecimiento en que vivimos. Nuestra guía son las voces de mujeres colombianas de diversas regiones. Nuestra guía son las voces de mujeres colombianas de diversas regiones. Nuestra guía son las voces de mujeres colombianas de diversas regiones. Nuestra guía son las voces de mujeres colombianas de diversas regiones. Nuestra guía son las voces de mujeres colombianas de diversas regiones. Nuestra guía son las voces de mujeres colombianas de diversas regiones. Nuestra guía son las voces de mujeres colombianas de diversas regiones. Nuestra guía son las voces de mujeres colombianas de diversas regiones. Nuestra guía son las voces de mujeres colombianas de diversas regiones. Nuestra guía son las voces de mujeres colombianas de diversas regiones. Nuestra guía son las voces de mujeres colombianas de diversas regiones.